Si un día para el fútbol me arreglo con la play, si para los colectivos me vuelvo de a pie, si para los maestros yo lo voy a apoyar, médicos y pilotos mi apoyo siempre tendrán. Cuarteteando, con Afrodita, carnaval toda la vida y Fernet. Si un día para el fútbol me arreglo con la play, si para los colectivos me vuelvo de a pie, si para los maestros yo los voy a apoyar, médicos y pilotos mi apoyo siempre tendrán. Pero si para el fútbol me arreglo con la play, si para el fútbol me arreglo con la play, nos juntamos todos, nos vamos a movilizar, yo los voy a convocar. Si a los jueces hay que apretar, no lo vamos a dudar Cuidemos lo que sea acá, y al fernet vamos a nombrar Como el tango y como el diego, patrimonio nacional Y si se acaba el fernet, vienen por nosotros Y ponen la fecha, va a ser un poroto Yo los voy a convocar, que Quilombo se va a armar Y no nos podrá parar, ni toda la federal Cuarteto, asado y fernet Con afrodita Todo el año de carnaval Si un día para el fútbol, me arreglo con la play Si para los colectivos, me vuelvo de a pie Si para los maestros, yo los voy a apoyar Médicos y pilotos, mi apoyo siempre tendrán Pero si para el fernet, acá se pude todo Si se acaba el fernet, nos juntamos todos Nos vamos a movilizar, yo los voy a convocar Si a los jueces hay que apretar, no lo vamos a dudar Cuidemos lo que sea acá, y al fernet vamos a nombrar Como el tango y como el diego, patrimonio nacional Y si se acaba el fernet, vienen por nosotros Y ponen la fecha, va a ser un poroto Yo los voy a convocar, que Quilombo se va a armar Y no nos podrá parar, ni toda la federal De fiesta, papá El fernet, bien argentino Y que deciste, ¿te gustó? La verdad es que te pasaste, negro La verdad es que te pasaste, negro